Bueno, hombre, con mi amigo Juan... Oh, José Carlos Ibarra, José Carlos Ibarra. Gracias, Ser, muchas gracias por el apoyo. Mira, estamos jugando aquí con el amigo José Carlos. Esto ya lo hemos jugado él y yo, así que voy a jugar la variante esta, voy a jugar la variante del fianchetto. Él juega igual, ¿no? Voy a jugar así. Porque él yo creo que me quiere hacer un caballo E4 o algo de eso, así que voy a jugar así. Y E5 me hace... Voy a comer. Aquí hay temas de caballo G4 y tal, ¿no? Y voy a jugar aquí. Si quiere que me cambie dama. Si peón aquí, yo creo que tengo caballo D4. Creo que tengo caballo D4. Igual tiene alguna jugada quitando ese caballo, ¿no? Pero... Pero le hago un dama C1 o algo así. Ah, no. ¡Uf! Me hace mucho daño, ¿eh? Clavándome ahí. Uf, ¿qué voy a hacer? Ah, igual estoy perdido. Si mueve el caballo D4 creo que estoy perdido. Estoy perdido. Me amenaza C5. Me amenaza C5. ¡Buah! Voy a hacer esta. Ahí para intentar aguantar. Que tenga que poner el caballo en algún sitio. Al ver tu 77, thank you, bro. Esto... Esto está muy raro. Esto está muy raro. Bueno... Él estará pensando C5, quizá. Y a capturar, retomar aquí. Pero bueno, probablemente puedo hacer alfilpor y ataco ahí. Y no sé. No sé qué pasa. Luego... Bah, no sé. Esto es... Aquí encomendarme a... A ver si se apura, ¿no? Que está pensando mucho, ¿no? Aquí todo... Aquí todo, ¿eh? Que se apure... Y bueno, y... Y ver qué pasa. Pero quiero que me dé tiempo a... A hacer dama C1. Quiero que me dé tiempo a hacer dama C1, en realidad. Es todo lo que quiero hacer en la vida, dama C1. Bueno, esto es lo que estábamos comentando, ¿no? Yo aquí no voy a pensar mucho. Voy a hacer esta. Y... Yo tengo una idea de caballo C6. Lo que pasa es que me comen caballo por C6, ¿no? Y me quedo con peón de menos. Pero voy a hacer elfilpor peón, a ver si me hace caballo C6, porque tengo caballo por C6 ahí. Ah, no, ¿no? Vale. Vale. Entonces ahora... Tal vez ahora... Yo pueda hacer algo... Algo como que es lo que sea. Algo como que es lo que sea. Algo como esto. Algo como eso. está haciendo aquí muchas jugaditas que me molestan caballo c6, caballo por c6, es que no, no, voy a hacer esta ya está, ¿qué le vamos a hacer? ¿qué tengo? tengo una pieza de más en realidad en el tablero a ver, ¿tengo ahora caballo c6 o todavía no? es que me hacen caballo por c6 tengo e3, ¿no? tengo e3 que no pinta tan mal aquí, si alfil por, creo que alfil por, luego hay un jaque ahí, ¿no? he tenido que... me voy a quedar con un peón, ah no, me voy a quedar igual de peones ok a ver... yo, ¿qué quieres que diga? ¿qué quieres que te diga? veinte y cinco segundos, ¿no? no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy aquí ganando. Me imagino con dama por f6, ¿no? No creo que me den que me hagan tablas. ¡Guau! ¡Qué dolor, eh! ¡Qué dolor! ¡Guau! ¡Qué partida, eh! Bueno, ha habido una que ha estado muy perdido, esta ha estado... Esta ha estado... yo creo que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!